Hola que tal amigos, Daniel M4A1 con ustedes y seguimos con Metal Gear Solid, el video anterior pues viole a Vulcan Raven de una manera bastante rápida, sencilla, eficaz y no muy dolorosa para él, no, casi nada, nada más misiles Stinger, no, casi nada, bueno entonces ahora sí llegamos a donde está, donde tienen al Metal Gear, al tanque andante, ya lo vamos a ver acá, ok y por aquí lo vamos a ver, vamos a ver una escena pequeña, aquí lo tenemos Es Metal Gear Bueno voy a seguir por acá, hay que subir, subir, subir y subir, arriba está la sala de control, ok, llamada Snake, soy yo ¿Qué ocurre? ¿Has encontrado un buen escondite? Sí, gracias al equipo de camuflaje, parece ser que han acabado de preparar a Metal Gear ¿Cómo puedes saberlo? Les oí hablar, ¿dónde estás ahora? Delante mismo de Metal Gear, pero es extraño ¿El qué? No hay nadie aquí, ni guardas, nadie patrulla, demasiado tranquilo Quizá porque están ya listos, dicen que ya han introducido los códigos PAL ¿Qué debería hacer? Solo podemos utilizar el sistema de anulación del que habló el presidente Baker Pero solo tengo una de las tres llaves, y además, como dijo Ocelot, ¿hay algún truco para utilizarlas? Déjamelo a mí ¿Has pensado en algún plan? Bueno, estoy en la sala de ordenadores, intento acceder a los ficheros privados de Baker ¿Los ficheros? ¿No necesitas una contraseña? Por supuesto, pero hay formas ¿Eres un pirata? Sí, soy todo un pirata informático ¿Crees que serás capaz de entrar? No lo sé todavía, pero lo intentaré Confío mucho en ti Ok, perfecto, entonces, bueno, contamos contigo, Otacón Si eres un pirata informático, un hacker Entonces intentaré acceder a los archivos ocultos de Baker Baker, el viejito ese que se murió frente a mis ojos ¿Qué me has hecho? Ok, otra llamada Snake, soy yo otra vez ¿Cómo va eso? Tirando Acabo de pasar al tercer nivel de seguridad Era un tipo muy cuidadoso ¿Crees que lograrás entrar pronto? No hay ningún sistema impenetrable para mí Bien, sigue probando Ok, bueno, seguimos, seguimos Tenemos que ir a la sala de control Ok, y esa sala queda en este piso Pero bueno, vamos a meternos primero por acá Para coger algunas cosas A ver, para hacer más Granada Vamos a ver qué más hay por acá Ok, misil String, misil String Ok, bueno, ya tengo muchos misiles String Tengo el espacio lleno Bueno, ahora sí, ahora sí vamos a la sala de control Donde se activa o se desactiva el Metal Gear Queda por acá A ver, hay que bajar otra vez Otra vez una llamada Snake, lo hice Pasaste la seguridad ¡Bingo! Fantástico ¿Y qué tienes? He accedido al fichero confidencial Metal Gear ¿Y qué hay del sistema de anulación PAL que mencionó Baker? Aún no lo he encontrado Eso es lo que tengo que saber Pero Snake, he encontrado algo más ¿Qué? El secreto que oculta la nueva arma nuclear Como pensaba La cabeza nuclear está diseñada para ser lanzada desde el Railgun Como un proyectil No usa combustible Por lo que no se considera un misil Y así puede sortear todo tipo de tratados internacionales ¡Qué cabrones! Sí, pero eficaces Y eso ni siquiera es lo más terrible sobre esta nueva arma Dime todo lo que sabes Es un arma invisible ¿Quieres decir que no sale en el radar? Sí La verdad es que llevan buscando un misil invisible desde finales de los 70 ¿Y por qué no han podido desarrollar uno hasta ahora? Debido a que el sistema de propulsión de misiles Lo podrían detectar los satélites enemigos Ah, claro Es bastante lógico Pero a diferencia de un misil El Railgun no quema combustible Y no puede ser detectado por ningún sistema de detección actual Una cabeza nuclear invisible Que es imposible de interceptar Y además tiene una cabeza penetrante de superficie Diseñada para penetrar en bases subterráneas blindadas Aprendimos la lección en la Guerra del Golfo Esa cosa podría significar el fin del mundo Es el arma definitiva Y desde el punto de vista político Evita el problema de la reducción nuclear y de las inspecciones Boronel, ¿es cierto eso? ¿Está escuchando? Sí, escucho Si esto sale a la luz Podría retrasar la firma del Tratado Star 3 Y provocar un grave incidente internacional Sí, sería algo terrible Los Estados Unidos serían denunciados por la ONU Incluso podría provocar la caída del presidente ¿Estaba al corriente, coronel? Lo siento Usted ha cambiado, coronel No quiero buscar excusas Snake, escúchame Esta nueva arma nuclear De hecho nunca ha sido probada Solo simulada O sea Que usan un modelo informático Sí Por eso estaban llevando a cabo este ejercicio Necesitaban obtener datos experimentales Que soportasen la simulación ¿Cuáles fueron los resultados del ejercicio? Parece ser que fue mejor de lo que esperaban Pero No puedo encontrar los datos en esta red Sería lógico pensar que datos tan importantes Se registren minuciosamente Y lo fueron El presidente me dio un disco óptico con los datos de la prueba ¿Qué? ¿Y lo tiene todavía? No Ocelot logró quitarmelo Mierda Los terroristas han sustituido la cabeza nuclear falsa Por una auténtica Una vez introduzcan los códigos detonadores Estarán listos para lanzar ¿Crees que pueden hacerlo? Bueno La cabeza nuclear falsa fue diseñada para ser idéntica a la real O sea que sí ¿Has descubierto ya cómo anular los códigos? Aún no Debe estar en otro fichero Ahora mismo estoy repasando todos los ficheros personales de Baker Todos confiamos en ti Coño Ya era hora, marico Ya era hora Mierda Es que cuando estos hueones se ponen a hablar O sea Cuando se pegan, se pegan Como que si no se hubiesen visto No sé En 15 años No sé Bueno por acá debe de haber un huevón vigilando Tengo que estar pendiente Sí Por acá debe de haber un huevón vigilando Allá viene Allá viene Allá viene Allá viene Vamos a sacar acá el Reflecto con mira Ok Excelente Bueno Entonces por acá está la sala a otra llamada Snake ¿Lo has encontrado? No Aún no he encontrado el método de anulación Pero he descubierto el motivo oculto de Baker Solo trata de hacerse rico, ¿no es así? Solo en parte Armstead tiene problemas financieros más graves de lo que creía No obtuvieron el contrato para fabricar la siguiente generación de cazas en reacción Y además Han reducido los gastos de SDI Creo que incluso se habló de una posible adquisición hostil Supongo que todo dependía de este proyecto Y parece ser que le pagábamos mucho dinero en sobornos al jefe DARPA ¿Sobornos, eh? Sí Y Baker era un férreo defensor de la teoría de disuasión nuclear Ya veo Pero en fin ¿Y el código anulador? Dame un poco más de tiempo Ok, coño Ya Busca la mierda esa que es lo que necesito Ok Vamos a ver acá una escena Ok Use los códigos PAL y desconecté el dispositivo de seguridad Ahora podemos lanzarla Siguen sin dar respuesta desde Washington Creo que vamos a tener que demostrarles que vamos en serio ¿La dirijo hacia Charnotón en Rusia? No Ha habido cambios El nuevo objetivo es Lopnor, China ¿Y por qué? Estoy seguro de que ni a ti ni a Mr. Gurlukovich Os gustaría que lanzásemos una bomba nuclear en vuestra patria, ¿no? Liquid ¿Por qué es si allí no hay nada? Falso Es un centro de pruebas ¿Pruebas nucleares? Si bombardeamos una gran ciudad El juego ha acabado Pero una explosión en un campo de pruebas Se le puede ocultar al público Y mientras Washington se preocupará del ataque como represalia desde China Y los líderes de ambos países mantendrán conversaciones supersecretas Eso es Y mientras tanto El presidente se verá obligado a divulgar la existencia de una nueva y muy desestabilitadora arma nuclear a los chinos ¿Y qué crees que supondrá para la reputación de los Estados Unidos? ¿O la del presidente? Y con el CTBT eso significa que China e India Ya veo Sí Cuando los demás países se enteren de esta nueva arma Todos querrán contactar con nosotros Washington no estará muy contento cuando empecemos a vender su propio sistema al mejor posto Sí El presidente cederá Cederá a nuestras exigencias El ADN de Big Boss y mil millones de dólares Mil millones de dólares Esa pasta se usará también para curar a los soldados Genoma E incluye también en las exigencias la vacuna Fox Dye Fox Dye Mató a Octopus y al presidente de Armstead Es verdad que afecta primero a los viejos A Mantis quizás no le afectase porque utilizaba una máscara Wolf tampoco fue infectada Quizás por los tranquilizantes que siempre tomaba ¿Algo que ver con el nivel de adrenalina en la sangre? ¿O simplemente debido a que este Fox Dye era todavía experimental y aún no han descubierto todos los virus? Por cierto ¿Sabes algo de tu buen amigo, el coronel Sergei Gurlukovich en el Spetsnaz? Sigue teniendo dudas de la capacidad de Metal Gear Dijo que hablemos cuando el test de lanzamiento haya sido un éxito Es un tipo muy prudente No hay nada de que preocuparse El coronel desea tanto a Metal Gear y la nueva arma nuclear que hará la prueba a él Si Rusia quiere recuperar su posición como superpotencia militar deberá reforzar su arsenal nuclear Necesita un arma nuclear que no pueda ser interceptada Metal Gear les dará capacidad para tener iniciativa de ataque sobre el resto del mundo ¿Su ejército profesional está hecho trizas y piensan que pueden restaurar el poder militar del país con armas nucleares? Ese Gurlukovich no es un soldado Es un panlítico Pero él nos proporcionó el Hind y la mayoría de nuestro armamento pesado Tiene a más de mil soldados bajo su manto Si unimos las fuerzas podríamos organizar una buena resistencia aquí Desde que Mantis murió el lavado de cerebro del soldado Genoma está fallando Y me preocupa la moral de los hombres Una alianza con los rusos serviría para estimularla ¿Qué está diciendo? Nos quedaremos aquí atrincherados Va a ser una larga guerra Aún podemos escapar Tenemos el arma más potente que ha existido nunca Y vamos a liarnos con las fuerzas de Gurlukovich ¿Quiere enfrentarse al mundo entero? ¿Y qué hay de malo en ello? Una lucha contra el mundo Podemos lanzar una cabeza nuclear a cualquier lugar del planeta Que sea invisible al radar e imposible de interceptar Y además, esta base está llena de cabezas nucleares Una vez tengamos el ADN y el dinero El mundo será nuestro Pero jefe, ¿qué hay de la promesa al coronel Gurlukovich? No me interesa el renacimiento de la madre Rusia No pensarán revivir el sueño de Big Boss Desde hoy, este lugar se llamará Outer Heaven Mi sueño de Big Boss Jefe ¿No le preocupa que el PAL pueda ser anulado? Si se vuelve a marcar el código, será desactivado No hay problema El jefe de ARPA y el presidente de Armstead ya están muertos ¿Sabe Snake cómo funciona el sistema de anulación? Tú le interrogaste, ¿no lo sabes? No llevaba ninguna llave Bien Ahora nadie puede detener a Metal Gear Por cierto ¿Qué deberíamos hacer con esa mujer? ¿Quiere que la mate? Déjala vivir Es la sobrina de Campbell Y a Snake le gusta Nos servirá como un as en la manga Meryl Está viva Snake Tengo los ficheros secretos de Baker Buen trabajo ¿Cómo va por ahí? Han acabado de introducir los códigos PAL ¿Cómo podemos desactivarlos? Bien El sistema de anulación al que se refería el presidente Baker Puede usarse para introducir los códigos detonadores Si insertas las llaves cuando la cabeza nuclear está activada, la desactivas Y si las insertas cuando está inactiva, entonces se activa Y solo se pueden utilizar las llaves una vez ¿Solo una vez, eh? Así es Será mejor que empieces Casi no tenemos tiempo Pero hacen falta tres llaves Y yo solo tengo una No te precipites Precisamente ese es el truco Tú ya tienes las tres llaves ¿De qué demonios me hablas? La llave está hecha de aleación maleable de memoria ¿Aleación maleable de memoria? Sí Es un material que cambia de forma a distintas temperaturas Y es el material de la llave ¿Esta llave? Sí La llave cambia de forma a distintas temperaturas O sea que esta llave son tres llaves en una Ajá Buen truco ¿Ves las terminales de entrada en el centro de la sala de control? Sí, las veo Esas tres terminales laptop son para el input de emergencia Debería haber un símbolo en cada pantalla Cada símbolo corresponde a una llave distinta Las llaves entran en orden de izquierda a derecha La izquierda es para la temperatura ambiente ¿Ves el símbolo? Y luego va la llave de la temperatura baja La de la derecha es la llave de la temperatura alta Ok, lo tengo Primero cambio la forma de las llaves y las introduzco en orden, ¿no? Sí, eso es Tienes que insertar las llaves Tras insertar la llave en el módulo Un disco duro lee la información contenida en ella Una vez hayas acabado con las tres terminales El proceso de código input ha acabado Pero ten cuidado Solo puedes utilizar la llave tres veces Es un sistema de emergencia Y solo se puede utilizar una sola vez El mundo depende de esa llave, Snake ¿Quién eres? Joder La llave ha caído en la vía de desagüe Snake Este cristal es antibalas No puedes entrar Disfrutaré viéndote morir Snake, tienes que coger esa llave Ok amigos, entonces continuamos Se ha caído la puta llave Y la tengo que recuperar Ok, bueno Vamos allá entonces Tenemos que bajar Toma Tenemos que bajar Y bueno Y bueno ya sabemos como funciona Entonces Se cambia por la temperatura Ok Hay que introducirlo de izquierda a derecha Primero la temperatura ambiente Luego la temperatura baja Y de último la temperatura alta O sea que ahí están las tres llaves Vamos a bajar Estuvo bastante ingenioso lo de las temperaturas Bastante Vamos a seguir bajando Vamos Bueno amigos Vamos a dejar este video hasta acá Se despide DanielM4A1 Nos vemos en la próxima parte En el próximo video Y veremos como cogemos la tarjeta ¿Te gustó el video? Recuerda darle un like Suscribirte si eres nuevo en el canal También puedes estar pendiente de nuevos videos A través de las redes sociales Facebook y Twitter Lo cual está en la descripción de este video DanielM4A1 Gameplays y algo más